¿Estáis con la profe? Sí. Bueno, cuidadito, ¿eh? Yo mañana estoy allí ya. En la playa. ¡Mamá, cómo estás! ¡Bien! Bien. Es que anoche he soñado malo. ¡Malo! No, mi amor. Tranquila. Que solo son sueños. Tranquila, ¿eh? Tranquila. Porque hueles bien. Porque eres guapa. Porque nos da salud. Porque está riquísima. Consume y comparte con la gente de tu entorno la fruta de tu entorno. Las células atmosféricas forman la estructura de los vientos de todo el planeta. Pero hay otro fenómeno global que influye en el clima y que a su vez ha cambiado el curso de la historia. Unos conductores gigantes que circulan a gran altitud sobre la Tierra dirigen los sistemas atmosféricos de todo el planeta. son las llamadas corrientes del chofón. ¿A qué cojones esperáis? ¿Vamos? No olvidéis que hoy tenemos noche exado. Ahí en el armario tenéis todo lo que os haga falta. Está limpio. Entonces, Rosalinda Vázquez y José Banderas, ¿no? ¿Rosalinda Vázquez? ¿Pero qué coño de hombres te inventas? A ver, Mari Carmen, que son los nombres artísticos. A esto dedicas tú las mañanas, ¿no? A la investigación. ¿Cuántas cuerpos? Por lo menos, habrás llamado a tu hermana, ¿no? Para que esta noche se quede con Carlos. ¿Juan? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mamá, canta! ¡Canta! ¡Mamá, canta! ¡Canta! ¡Posa, mamá, canta! ¡Canta, mamá, mamá! ¡Canta! ¡Canta! ¡Posa! Cuando la veigis sola, prop la quieta onada, tu uní la basada que le envío más fervent digas ricas en tú dulce, mala boca del árbol a tu boca diez minutos 500 euros podemos conseguir el dinero de otra manera, ¿eh? Que mañana voy yo al banco le canto las 40 al director y nos da más días para pagar el dinero pero vámonos vámonos, Mari ¡Calla! Mari, vámonos que me estoy poniendo malo por favor que yo no puedo yo no salgo ahí ay, Mari ay, Mari, por favor no me hagas esto Mari, por favor con todos vosotros José Banderas y Rosalinda Vázquez